¿Qué es la discriminación? ¿Qué es la discriminación? ¿Qué es la discriminación? La discriminación por género la he omitido en función de no perjudicarme emocionalmente, pero la sociedad machista en la que vivimos sí ha generado algunos tipos de circunstancias que yo podría visualizar que sí han sido procesos de afectación emocional en torno a lo que es la discriminación de género. ¿Usted considera que las personas que discriminan, cómo se sentirían ellos? Bueno, presumo que deben tener algún complejo de superioridad que piensen que son mejores que las otras personas. Sin embargo, siempre hay que tomar en consideración que el ser humano tiene su valía por ser ser humano, más no por lo que es su género específicamente. ¿Cree usted que el bullying está relacionado o es un tipo de discriminación? Bueno, el bullying en sí viene siendo la agresión física, emocional o intelectual que puede sufrir una persona. En esta consideración puede ser parte de un proceso de superioridad o de complejo de superioridad de ciertas personas e inferioridad o complejo de inferioridad que tienen otras personas. Pero esto ya también depende mucho de quienes se confrontan dentro de la sociedad. Y por eso es muy importante que las personas y los padres de familia y de forma general docentes tengamos conciencia de que el valor principal que hay que generar en un ser humano es su autoestima. Entonces, con autoestima evitamos cualquier tipo de maltrato emocional, psicológico y fundamentalmente omitir estos criterios de bullying. Porque el bullying se da cuando la otra persona se siente ofendida. Entonces, hay que trabajar en la autoestima de la persona, del ser humano. ¿Cómo usted cree que una persona pueda mejorar su autoestima? Bueno, el ser humano tiene que autocapacitarse, tiene que tener la capacidad de subsanarse. A ello nos conlleva el hecho de que primero deben prepararse académicamente. Una persona graduada, una persona que tiene un título con el cual puede presentarse ante una sociedad es muy importante, es fundamental. Yéndonos al plano emocional, al plano de la creencia, creo que muy personalmente tener a Dios en el corazón es prácticamente vital en función de que nosotros podamos ser partícipes tanto de nuestro cambio como del cambio que podemos generar en una sociedad. ¿Considero que es importante concientizar a la gente en la discriminación para mejorar la sociedad? Bueno, considero que es importante visualizar y proporcionar a la sociedad formas y alternativas de promover el respeto al otro ser humano, que es lo importante. En este caso, conocer que es el bullying no nos ayuda, sino conocer cómo confrontar esta circunstancia y prácticamente este problema social. Y por último, le queremos pedir que nos dé un mensaje acerca de la discriminación para mejorar la sociedad. Bueno, decirles, queridos, queridas personas, que ustedes tienen la obligación de respetar al otro ser humano. El único mensaje que yo les puedo decir es que el ser humano será grande siempre y cuando él mantenga su posición social y sobre todo el autoestima en primer lugar. Muchísimas gracias a ustedes por haberme tomado el cuento. Gracias.